Tu rey salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre enmarcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tu rey y señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre enmarcó El rey su vida entregó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz habla de amor La cruz, su sangre enmarcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Abiste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy vengo a adorar 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 Al santo lugar La cruz Habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz La cruz Tu sangre enmarcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Y salvación al mundo Dios La cruz Habla de amor Su vida adió Su vida adiós 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 Dios de milagros Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Puedo sentir Tu espíritu en mí El mismo que le levantó A Cristo Jesús A Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder El Dios de milagros Voy a adorar Voy a adorar Su nombre exaltar El Dios de milagros 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 En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, a mi corazón Que sea tu casa, tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros Ahora yo, no me detengo Yo veo claro todo desde que te tengo Y vas tú, guiando Cada paso que voy dando Te siento hasta los huesos Amo la forma en que me hablas y yo creo Me das de tu vida Para que viva yo la mía Para que viva yo la mía Me vas atrayendo Amores a cambio de errores Pintas de todos colores Me vas atrayendo Cariños a cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas Sé que tú siempre me cuidas Estoy aquí, yo me decido A dejar atrás lo que antes he vivido Y nada que haga Por alejarme de tu gracia Y ya lo sé Es sencillo Confío en todo lo que tú me has prometido Y nada que te cambia No faltarás a tu palabra No faltará No faltarás a tu palabra No faltarás Me vas atrayendo Amores a cambio de errores Pintas de todos colores Me vas atrayendo Cariños a cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas Sé que tú siempre me cuidas Hey, alright Hay una promesa que me hace caminar Nada en este mundo me provoca divagar Yo prefiero tu amor Más de ti quiero yo Rodillas al suelo, esa es mi armadura Si te necesito siempre está tu ayuda Y si vuelvo por más Ahí tú estás Mis problemas se dispersan con el viento Me pongo a pensar que es solo cuestión de tiempo Antes de que pueda verte Cara a cara, frente a frente Me vas atrayendo Amores a cambio de errores Pintas de todos colores Me vas atrayendo Me vas atrayendo Cariños a cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas 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 Música Junto al niño ¿Cómo dice? Cambias de lágrimas por risa Vuelves mi llanto en melodía Tú eres razón de mi alegría Yo no te cambio a ti Yo no te cambio a ti jamás Jamás Y yo sé Que no existe cosa que me aleje Tu amor yo sé con el tiempo permanece Mirar al cielo y saber que esa es mi casa Las ganas de adorar Nunca se me pasa Nunca se me pasa Nunca se me pasa Nunca se me pasa Porque yo sé No hay como Jesús La gloria te la llevas solo tú Porque yo sé No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como tú Nadie que me perdone Que me cuida como lo haces tú Me llene de fuerza Me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Perdone que me cuida como lo haces tú Me llene de fuerza Me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Teñice de color mi vida Mi vida La gracia veo en cada esquina En cada esquina Fuego que antes no tenía Tú eres lo que yo quiero más Porque yo sé No hay como Jesús La gloria sé La llego a solo tú Porque yo sé No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como tú Nadie que me perdone Que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú como lo haces tú Ahora yo quiero darte todo lo que soy Camino firme porque a tu lado voy Eres mi roca, contigo seguro estoy Y nada me separará de tu amor Que es perfecto y tan bueno Jesús eres lo que más quiero Porque yo sé No hay como Jesús No hay como tú Nadie que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Perdone que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú, como lo haces tú Ahora sé No hay nada como lo haces tú Cuando te tengo cerca de mí Y estando aquí Avivas todo lo que estaba muerto Tu amor es así Amor que todo cubre Me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue Borra todo lo de ayer Me haces volver a nacer A nacer Me haces volver a nacer A nacer No quiero más Ahora que conozco lo que das Jesús, no quiero estar si no es aquí En tus brazos, escuchando de tu vida Tu amor es así Amor que todo cubre Me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue Y borra todo lo de ayer Me haces volver a nacer A nacer A nacer Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Solo quiero más de ti Quiero solo junto a ti Amor que todo cubre Me hace volver a nacer Me haces volver a nacer Me haces volver a nacer Amor que me persigue Quiero más de ti Quiero más de ti A nacer Quiero solo junto a ti Quiero más de ti La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria y su despertar Vive si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda la oscuridad Y el brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Reine por siempre Dios Que en cuerpo de hombre Dios Subida por la humanidad Jesús y el mundo cargó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Está aquí, está aquí Su reino de amor 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 Jesús ganó Jesús ganó Persigues mi alma Tu amor me llama No puedo evitar Querer acercarme a ti En oscuridad Tú brillarás Y en un momento tu luz irá Es que no puedo evitar Querer acércame a ti A ti Yo quiero, quiero en tus brazos Por siempre estar Yo puedo, puedo escuchar Tu espíritu hablar Yo quiero, quiero en tus brazos Por siempre estar Jesús Jesús Hoy sé que salvo soy Y creo en tu salvación Hoy sé que libre soy Por tu gracia y tu amor No puedo evitar Querer acércame a ti A ti Yo quiero, quiero en tus brazos Por siempre estar Yo puedo, puedo escuchar Tu espíritu hablar Yo quiero, quiero en tus brazos Por siempre estar Jesús 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 Quiero confesar Escobo a ti Jesús Yo quiero confesar Yo corro a tu luz Yo quiero confesar Escobo a ti Jesús Yo quiero confesar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video